¿Qué es la ciudad de Quintana Roo? ¿Qué es la ciudad de Quintana Roo? La estrategia del mando único presentada es de corto plazo. No es una estrategia que tenga fundamentado un principio establecido. Nos parece que solamente es una fotografía para poder atender el tema de la violencia del momento y que no tiene ni forma ni fondo. Hay que decir la verdad. Nosotros no vemos los resultados en la calle. Mientras esto sucede, afuera ejecuciones, robos, incrementos, amenazas, y toda esta violencia política que hoy se está viviendo se ha convertido en una violencia social. En las calles hace unos días agredieron a Gaby Payares, a Rita Payares, con insultos, con agresiones, y eso no lo podemos seguir permitiendo los quintanarroenses. En esta crisis de inseguridad nosotros hacemos un llamado a las autoridades, al gobierno, al Estado, al gobierno municipal a que estén a la altura de las circunstancias, a que se dejen de pleitos políticos y que tomen con responsabilidad lo que hoy necesitamos los quintanarroenses. Todos juntos recuperar la paz de Playa del Carmen y no salir en tiempos electorales solamente a querer hacer un circo de lo que hoy queremos que es recuperar la paz.